Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte una bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos aprendidos. ¿Por qué? Por dos razones muy sencillas. La primera de ellas es que aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Y la segunda razón aún más importante por la cual hago el Club de la Mente es porque quiero inspirarte, inspirar a millones de personas alrededor del mundo a que logren resultados extraordinarios. De tal manera que si me ves a mí haciendo algo aparentemente imposible, lo que algunos han denominado como un récord Guinness, entonces seguramente tú también podrás hacer algo como esto o cualquier cosa en tu vida. Muchísimas gracias Os, muchísimas gracias José por estar por aquí conectados. Un saludo para todos ustedes. Hola Jonathan, únicamente estoy confirmando que todo esté funcionando correctamente. Así es, a veces transmito en mi perfil personal por error. Entonces nada más estoy confirmando esto. Saludos Jonathan, saludos Os, saludos Eduardo. Empecemos a comentar, empecemos a compartir porque como saben siempre en el Club de la Mente el objetivo es romper los récords. Es llegar a más personas, es llegar a una mente más, a un corazón más porque mi objetivo es inspirarte y inspirar a millones de personas alrededor del mundo. Eduardo dice, te sigo desde que lanzaste Superafiliados X, Cruz Lizárraga, saludos. Compartan, compartan, compartan. Mañana, desde ya les aviso, mañana la revisión del libro, es decir, el libro que voy a estar hablando es mi propio libro. Muchos me han solicitado eso, que habla al respecto de mis libros. Y voy a hablar la próxima mañana sobre el libro El Gallo Borracho, que mañana sale disponible a la venta en Amazon. Te voy a estar hablando del resumen de mi propio libro que se llama El Gallo Borracho. Así que primero que nada levanta la mano y pon el hashtag del día de hoy, El Gallo Borracho. Hashtag El Gallo Borracho. Te voy a enseñar cómo es que puedes vender mucho más, cómo es que puedes hipnotizar literalmente a tus clientes, hablar de una manera atrapante e intrigante para que todos estén locos por comprar tus productos y servicios. Ese es el libro que estoy lanzando, El Gallo Borracho, y mañana el Club de la Mente voy a hablar de ese libro, de mi libro que yo mismo escribí y voy a lanzar en Amazon mañana. Saludos Gabriela, saludos Juan Lima, saludos Estigua, Roberto, Doyler, Jesús, Jim, Gaby. Saludos para todos ustedes. Entonces, si vas a ver el Club de la Mente de mañana, pon tu hashtag El Gallo Borracho, porque de ese vamos a estar hablando mañana. Un super título, según me han dicho. Y si quieres aprender a convertirte en el genio de las ventas, mantente alerta a mañana. Tengo que decirte que a mí es difícil encontrarte en vivo ya que tienes un horario aleatorio. Sí, por supuesto. Por eso es el Club de la Mente, chicos. Necesitamos convertirnos en personas que siempre estamos atentos a ganar, que siempre estamos atentos a triunfar y a cumplir con lo que nos propusimos, que es ver el Club de la Mente y estar durante los mil episodios. Bueno, hoy te voy a hablar de cómo ser extremadamente más productivo, cómo triplicar tu productividad, hablando del método Scrum. El método Scrum es un método que fue diseñado, de hecho, como una manera eficiente para crear software. Imagínate, como una manera eficiente para crear software. ¡Wow! Vamos a estar en vivo en Instagram, aparentemente. Así que saludos para Instagram también en unos momentos. Por primera vez vamos a estar en vivo en Instagram. Solo los jueves creo que vamos a estar en vivo. Pues bueno, como te decía, saludos para todos ustedes. El método Scrum es una manera bien inteligente para triplicar tu productividad. ¿Te gustaría triplicar tu productividad? Todos sabemos que ya estamos ocupados y necesitamos sacar más tiempo, aprovechar más el tiempo. Y para eso es la productividad, para hacer más cosas con el mismo tiempo. Y este es uno de los grandes métodos. Realmente te lo puedo decir, mi libro favorito sobre productividad es este, el método Scrum. Porque, saludos a Instagram, están por ahí. Saludos, saludos, saludos. Porque realmente este método fue diseñado como una manera de crear software. Y quien lo hace es un científico, realmente. Alguien que trabajó en ciencias. Alguien que trabajó en cáncer. Alguien que trabajó en sistemas de computadoras dentro de muchas cosas. Y luego de eso lo trasladó a cómo hacerse más productivo. A cómo aprovechar el tiempo al máximo. La pregunta de hoy entonces es, ¿quieres ser más productivo? Déjame tu comentario. Déjame tu hashtag. Quiero ser más productivo si realmente eso es lo que deseas. Saludos para Instagram. Veo que hay personas conectadas. Qué bueno que están por aquí. Aquí estamos en el Club de la Mente. El Club de la Mente es el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos. Pues bueno, sigamos avanzando. Imagínate que luego de esto, luego de que él creara este método de Scrum. Dice que lo implementó en negocios de toda índole. En todo tipo de negocios. Y este es un sistema basado en el sistema de producción de Toyota. Y en el ciclo OODA, que es Observa, Oriéntate, Decide y Actúa, de Aviación de Combate. Realmente, las empresas, los sistemas, los gobiernos más eficientes del mundo, utilizan el método de Scrum. Literalmente. Así que necesitamos aprender de ellos. De cómo Toyota opera. La empresa número uno en crear carros. En construir carros. La número uno del mundo. Cómo opera para saber cómo yo puedo ser más productivo en mi día a día. Y acercarme a mis objetivos. Porque definitivamente, la mayoría de personas, como ya lo hemos dicho en múltiples ocasiones, no pasa su tiempo y no pierde su tiempo. Y no obtiene los resultados, sobre todo porque pierde tiempo. Así de sencillo. No obtiene los resultados que quiere porque pierde tiempo. Así que te voy a enseñar cómo no perder tiempo y cómo acercarte mucho más rápido a tus objetivos. Bueno. Mira qué interesante. El método de Scrum dice que se crea después de la historia del FBI y el gasto de 450 millones de dólares que pudieron impedir el 11 de septiembre. Y te voy a decir una frase que me fascinó. Dice el problema del modelo tradicional de productividad en empresas y todo eso. Gracias, Juan, por compartir. Es que se planea cada detalle con minuciosidad para que no haya errores. Y al final, la ejecución es todo un desastre. Todo es lo mismo. Como si nada se hubiera planeado. Y eso pasa muchas veces en las empresas. Detallas y planeas con tanta minuciosidad y al final no pasa nada. Al final nadie hace lo que tiene que hacer. Nadie ejecuta lo que tiene que ejecutar. Saludos para Instagram. Imagínate esto. La pregunta es, ¿no te ha pasado eso alguna vez en tu vida? De que tú planeas, de que tú haces un calendario, un diagrama de Gantt, que pones en una pizarra todo lo que vas a hacer y al final del día no haces nada. Que en algunas ocasiones has escuchado sistemas de productividad en donde te dicen que tienes que tener un cronograma de actividades y te dan toda una hoja. Que te imprimen y tú empiezas a anotar todos los asuntos, pero al final del día no haces nada. Y no es porque te falte motivación. Es simplemente porque no estás utilizando un método de productividad correcto. Un método de productividad que sea basado en la realidad. Solo el hecho de planear no es ser más productivo. Solo el hecho de anotar tus tareas, que yo lo he dicho muchas veces, sí es importante, pero solo eso no es más productivo. Pero básate en la realidad, en cuáles son las cosas que no estás haciendo, cuáles son las cosas que no estás ejecutando, qué es lo que te falta, cuáles son los impedimentos que te están llevando a no ser productivos. Saludos Miguel, saludos Claudia, gracias por compartir y ayudarme a llegar a más personas. Entonces, mira, el ser humano no funciona así. El ser humano no se puede pretender reducir a una tabla con gráficas y colores. En donde tú pones, bueno, de esta fecha a esta fecha voy a hacer esta actividad, de esta fecha a esta fecha voy a hacer esta otra actividad. Y esperar que todo se ejecute en tiempo y forma. No cuando es una gran empresa y mucho menos cuando es un solo emprendedor. Tú pretender que nada más con hacer un diagrama de Excel o una gráfica vas a poder ser más productivo. No se trata solo de eso. Hay muchas más cosas involucradas que te voy a compartir a continuación. Gracias por apoyarme y compartir, gracias por comentar. Bueno, veamos aquí. Esto provoca que la gente no consiga lo que quiere. Todos estos diagramas de productividad, todos estos cuadros de Excel, todas estas herramientas, todas estas apps, todas estas maneras de ser más productivo que al final no funcionan, solo provoca que la gente no consiga, que se frustre y que se desanime. Bueno, Scrum se basa en una idea bastante simple. El método de productividad que estoy a punto de mostrarte se basa en una sola pregunta sencilla. Y es la siguiente. ¿Por qué no revisar con regularidad para ver si lo que se está haciendo sigue en la dirección correcta y es lo que la gente quiere? Anota esa pregunta y si quieres publicar aquí en los comentarios. ¿Por qué no estar revisando con regularidad lo que estás haciendo y a ver si lo estás haciendo en la dirección correcta? Todos los días o lo más a menudo posible. Ese es el método de Scrum resumido en una sola frase. Y este lo diferencian o lo separan en tres aspectos. Y es, ¿por qué no revisar si se puede hacer mejor, más rápido y qué impide que seamos productivos? Anota esos tres aquí en los comentarios, déjalos. El secreto de la productividad es, número uno, hacerlo mejor. Número dos, hacerlo más rápido. Y número tres, averiguar qué está impidiendo que seas más productivo. Si quieres obtener mejores resultados en la vida, necesitas estos tres. Hacerlo mejor, hacerlo más rápido y revisar qué es lo que lo impide. Y para eso, hay un ciclo de inspección. Mira qué interesante. Así es como debemos aumentar nuestra productividad. No haciendo un cuadro de Excel, no usando una app especializada ni nada de eso. Sino realmente, haciendo un ciclo de inspección y ajuste continuo en nuestra vida. Es decir, sentarnos a reflexionar y analizar al respecto de cuáles son las cosas que necesitamos para ser más productivo. Veo que aquí también tengo personas conectadas en Instagram. Si hacemos eso que dice Martelo ahí en la página, hacerlo mejor, hacerlo más rápido y revisar qué lo impide, vas a obtener mejores resultados en tu vida productiva. A continuación te voy a decir entonces cómo hacer esto que te estoy diciendo. Cómo triplicar tu productividad literalmente. Bueno, aquí dice, punto número uno, lo que necesita una empresa o un individuo es alguien que se siente y vea todo el papeleo hasta que esté terminado, pulido y brillante. ¿Qué quiere decir? Revisar paso a paso. La mayoría de veces, y ellos lo ponen en el ejemplo de empresas, pero tú lo puedes aplicar en tu vida personal para aumentar tu productividad. La mayoría de veces, la razón por la cual no se es más productivo, gracias Eruviel por compartir, la razón por la cual no se es más productivo es simplemente porque nadie se sienta en la empresa a ver y reflexionar cuáles son los problemas que están sucediendo. Y solo se acumulan papeles, se acumulan documentos, se acumulan reportes, se graban un montón de archivos de cómo debería estar funcionando, de cuál es la estrategia del próximo plan, hay una secretaria haciendo las notas, etc. Y al final nadie hace nada, solo hacen planeación, 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 planeación. Dice Ronnie, no es lo mismo verlo en vivo que al siguiente día grabado, por supuesto que no. Así que el primer paso es que haya alguien sentado analizando el problema. Si es tu propia vida y eres tú solo, pues tú tienes que sentarte y analizar el problema de tu vida, la improductividad o cómo ser más productivo. Primero, en las empresas el problema es que no hay nadie responsable de aumentar la productividad. El gerente está ocupado regañando a las personas, las personas están ocupadas quejándose porque las regaña el gerente y entonces nadie hace nada. Y de manera individual, la persona está ocupada trabajando, tan ocupada trabajando, que no se sienta a ver cómo puede ser más productiva. Así que el primer paso es sentarte a reflexionar al respecto de tu productividad. Paso número dos, luego de eso se trata de deshilar todo el proyecto hasta encontrar qué es lo verdaderamente valioso. Lo normal en la vida es, aún tengo pendiente este enorme proyecto, pero ¿cuándo lo vas a terminar? Y así pasa, tengo el proyecto de perder peso, tengo el proyecto de aprender francés, tengo el proyecto de ganar más dinero, tengo el proyecto de hacer mi negocio en internet, tengo el proyecto de aprender a bailar salsa, tengo el proyecto y tienes proyectos y proyectos y proyectos y toda la vida existen esos proyectos, pero nunca los llevas a cabo. ¿Por qué pasa eso? Porque tienes que hacer una cosa a la vez. Y después de que te sientas, hay que deshilar o desmantelar todo el problema, todo el problema para poder identificar cuáles son las cosas más importantes, imprescindibles al momento de tu productividad. Mira qué interesante, sólo con esos dos elementos ya has logrado hacerlo mejor y hacerlo más eficiente. Saludos David, saludos Kelvin, gracias por apoyarme y compartiendo. Simplemente sentándote y analizando cuáles son las partes importantes en tu productividad diaria, ya lo hiciste mejor y lo hiciste más eficiente. Pero, ¿cuál es el tercer paso? El tercer paso es eliminar los impedimentos, aquellas cosas que no te permiten ser más productivo. Las cosas que te distraen, te detienen o no te permiten acelerar tu productividad, porque siempre queremos eso, estar en constante mejora. Según los patrones de productividad japoneses, eso es lo que deseamos, estar en constante mejora, no nada más saber cuáles son los problemas, sino eliminar los impedimentos para ser más productivos y acelerar nuestra ejecución en la vida, en lo que sea que queramos hacer. De hecho, aquí habla del sistema de producción de Toyota y dice, el sistema debe fluir, mira esto, anótalo si puedes, el sistema debe fluir veloz e ininterrumpidamente a lo largo del proceso. Hay que identificar y quitar los impedimentos del flujo. Eliminar el desperdicio debe ser el primer objetivo de una compañía y también el primer objetivo de una persona que quiera aumentar su productividad. Y quiero que me dejes el hashtag de hoy también, eliminar el desperdicio, literalmente. Eliminar el desperdicio es el hashtag de ahorita. ¿Por qué es tan importante este? Porque ese debe ser tu objetivo para aumentar la productividad. Primero, y lo voy a volver a repetir, paso número uno, alguien se sienta a analizar el proceso. ¿Quiero ser más productivo? Muy bien. Primer paso, me siento con una hoja y un papel y voy a anotar todo lo que hago en el día para ver qué tan productivo o improductivo estoy siendo. Paso número dos, catalogar cuáles son las actividades importantes que deben hacerse. Después de sentarse y ver cuáles son las cosas buenas, cuáles son las cosas no tan buenas, Arturo, saludos desde Instagram, gracias por tu comentario. Pero, después de que me siento y analizo cuáles son las cosas que hago, tengo que analizar cuáles son las cosas correctas, cuáles son las cosas incorrectas, cuáles son las cosas más importantes y cuáles son las cosas menos importantes. De verdad que cuando tú te sientas, todos sabemos lo malo que estamos haciendo. Todos sabemos que nos estamos despertando tarde, todos sabemos que estamos viendo el celular 40 veces al día, todos sabemos que tenemos la puerta abierta y cualquier persona nos viene a preguntar y nos distrae, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si tú te sientas a analizar y a anotar todas las actividades que haces en un día, ahí puedes identificar cuáles son los impedimentos, las cosas que no te hacen ser productivo. Y ese es el tercer paso, eliminar los impedimentos que interrumpan el flujo de estas actividades. ¿Qué dice Armando? Un lavado de cerebro, claro que sí. Eliminar los impedimentos que interrumpan el flujo, porque como ya lo dijo el gerente de Toyota, el sistema debe fluir de una manera veloz e ininterrumpida a lo largo de todo el proceso. ¿Qué quiere decir? Debemos hacer todas las cosas como las planeamos. Pero para eso hay que entender cuáles son estos problemas, cuáles son estos impedimentos. De hecho, ¿sabes? Estos impedimentos pueden ser tu teléfono, que lo ves todo el día, puede ser el correo electrónico, el Instagram, el WhatsApp, el YouTube, el Facebook, puede ser el chat, un grupal, puede ser las llamadas por teléfono. Déjame aquí tus comentarios y dime, haz un pequeño análisis rápido ahora mismo. ¿Cuáles son los impedimentos que te hacen ser improductivo? ¿Será que te están tocando la puerta de la oficina cada rato? ¿Será que alguien está llegando a interrumpirte para preguntarte o pedirte cosas? ¿Será que te están llamando por teléfono toda la tarde? ¿Será que te están mandando mensajitos toda la tarde? ¿Cuáles son esos impedimentos que te hacen ser improductivo? Déjamelos aquí como comentarios para conocer tus impedimentos y poder eliminarlos. Porque la realidad es que, como te decía ya hace un rato, las personas, uno, no logran sus cosas, sus sueños, porque son improductivos, porque no hacen lo que hay que hacer. Y número dos, las personas son improductivas porque se la pasan haciendo cosas que no los acercan a sus objetivos. Imagínate, yo conozco personas que pasan 12 horas trabajando al día y nunca logran nada, nunca se acercan a los objetivos. ¿Por qué? Porque llegan, imagínate esto, yo ya lo dije en otro episodio del Club de la Mente, pero lo voy a repetir una vez más. Saludos, Liberio, gracias por estar aquí conectado. Llegan y justamente se van a sentar para empezar a trabajar cuando resulta que los llaman por teléfono. Después de eso, vuelven a regresar y justo cuando se van a empezar a escribir, les llega un mensaje de Facebook. Y otra vez se van a sentar a escribir y les llega un correo y tienen que salir. Y otra vez se van a sentar a escribir y les tocan la puerta de la oficina y tienen que salir a comer. Y después de otra vez se van a sentar a escribir, pero ya es momento de tomar un descanso, según el horario. Y luego se van a volver a escribir y ya son de salida del trabajo. Y entonces pasó todo el día y nunca hicieron absolutamente nada. El secreto de la productividad es entonces, número uno, sentarse a analizar cuáles son los problemas. Número dos, identificar cuáles son las cosas verdaderamente importantes. Y número tres, eliminar los impedimentos. Las cosas que te están impidiendo acercarte a tus sueños. Y déjame una vez más tus comentarios para saber cuáles son esos impedimentos que hasta ahora te hacen ser más improductivo. Voy a seguir avanzando con este libro. Me encantó, como te digo, pero ellos hablan de algo que le denominan sprints, aquí en el método Scrum. Sprints en el mundo del atletismo es correr. Tú sabes correr una porción pequeña de tierra, correr 100 metros y descansar, correr 100 metros y descansar. Esos son los sprints que ellos llaman en este método. Y es una gran manera de analizar tu productividad para estar en constante mejora. Los sprints, los defino de esta manera, son revisiones paulatinas del funcionamiento del proceso. ¿Qué quiere decir? Que cada dos semanas o cada semana o cada dos días o cada día haz una lista de todas las tareas que tienes que hacer. Y, o más bien, de todas las tareas que tienes que hacer, las pegas en una pared y las ejecutas. Ejecutas una, la quitas y la tiras de la basura. Ejecutas otra, etcétera, etcétera. Y terminas la semana o las dos semanas o los tres días y analizas cuáles de esas actividades hiciste, cuáles no hiciste, cuáles hiciste bien, cuáles no hiciste bien y qué puedes hacer mejor la próxima vez. ¿Cuáles son los impedimentos que surgieron en esta ocasión? Por eso le denominan sprints, porque básicamente un corredor toma una porción de espacio, corre y se detiene. Toma otra porción de espacio, corre y se detiene. Bien, a esto se refieren con este método de productividad. Quiere decir que tú avanzas, eliges las tareas, corres para hacer las tareas, las tareas, las tareas, las tareas y después de eso te detienes y analizas qué hice bien, qué no hice bien, cómo puedo mejorar y cuáles son los impedimentos. Cómo puedo eliminar esos impedimentos y ahora vuelvo a correr otro sprint. Ese es el truco. Cada semana, cada dos semanas, cada día. ¿Qué dice Stewart? Cuán valiosa información en una licuadora de ideas. Qué buen hashtag es el licuadora de ideas por ahí. Así que luego analiza cómo puedes trabajar mejor y acelerar al próximo sprint. Porque ese es el objetivo, siempre mejorar, siempre acelerar. Si en una ocasión hiciste, por ejemplo, tres tareas en una semana, la próxima semana tienes que hacer cuatro tareas, la próxima semana tienes que hacer cinco tareas, en el próximo sprint, por así llamarle. licuadora de ideas, dice Stewart, claro que sí. Saludos aquí en Instagram, qué bueno que estamos por aquí conectados. Otro elemento importantísimo, analizar tu nivel de velocidad para saber qué tan rápido puedes avanzar y no disminuir. Importantísimo eso, como te decía. Planea una semana y fíjate cómo la ejecutaste. La siguiente semana planeala y fíjate si la ejecutaste más rápido. Ve eliminando impedimentos. Elimina el celular un día y fíjate si haces más tareas o no. Elimina el WhatsApp, elimina el Facebook un día y solo velo una vez en la semana. Para Juan dice las redes sociales son obstáculos. Elimínalos un día. Solo, por ejemplo, yo el Facebook y estos asuntos trato de verlo una vez al día. A veces no lo hago, pero trato de verlo una vez al día. El celular lo tiro por allá cuando voy a escribir no me sirve para nada el celular. Escribo en la computadora y está el celular por otro lado. Las personas que pueden interrumpirme también cierro la puerta cuando voy a trabajar y no hay personas que pueden interrumpirme. Son obstáculos que elimino para poder acercarme a la productividad. Sencillamente. Y aquí está muy interesante el ejemplo final que te voy a compartir hoy y es el ejemplo de la página healthcare.gov que es una página del gobierno de Estados Unidos en donde hubo millones de dólares utilizados para producir esto sin generar nada. Ningún resultado. Ninguna página no sirvió para nada. Millones de ideas. Millones de dólares. No, licuadora de ideas dice Stewart. Millones de dólares sin generar ningún resultado. Y eso nos ha pasado muchas veces. Nos esforzamos, nos esforzamos, nos levantamos temprano, vamos a un trabajo y nunca ganamos nada. Nos esforzamos, nos esforzamos, vamos a hacer ejercicio y nunca perdemos peso. Nos esforzamos, nos esforzamos, vamos a aprender inglés y nunca aprendemos inglés. ¿Por qué? Porque no tenemos un método de mejora continua. Los tres pasos que yo te acabo de dar sencillamente son el mejor método para avanzar en tu productividad y para conseguir los resultados. De hecho, en esta página que te comento que se llama healthcare.gov del gobierno de Estados Unidos invertieron millones de dólares y fíjate, desarrollaron todo así por modelos y estaba el departamento de no sé qué y el otro departamento y el departamento de diseño y el departamento de programación y todos los departamentos y fíjate, lo hicieron por pasos, por partes y nunca probaron si la página funcionaba o no funcionaba. ¿Qué dice aquí Doiler? Yo pienso que la principal falla que tengo es no hacer verdadera evaluación de los sprints intermedios para saber cómo ya era mi meta. Perfecto Doiler, muchísimas gracias, ahora ya sabes cómo mejorar y quien no deja sus comentarios al menos aplica los conocimientos porque yo sé que estás ahí conectado que quieres mejorar tu vida, que quieres avanzar en tus proyectos, conseguir más dinero, tener más felicidad, lo que compartimos aquí es conocimientos e información para que tú puedas mejorar tu vida. Pero imagínate este caso de healthcare.gov literalmente hicieron la página, gastaron millones de dólares y cuando hicieron todas las piezas cada uno por su lado y cuando juntaron todas las piezas, los sistemas, los diseños, el funcionamiento, nunca probaron si la página funcionaba y la lanzaron y sabes qué pasó, que no funcionó. eso pasa muchas veces, hacemos las cosas, hacemos las cosas y te mueves y te mueves como había una historia de un gerente que en alguna ocasión estaba trabajando y llegaban y le decían ¿qué estás haciendo? y le decían no, pues estoy llamando por teléfono y estoy recibiendo estos papeles y estoy desde la secretaria y ¿qué estás haciendo? y no sabía, nada más no paraba de echar gasolina porque estaba conduciendo sin saber que se le iba a acabar la gasolina es decir, que estaba siendo totalmente improductivo y eso es lo que quería compartirte el día de hoy en el método de Scrum cómo triplicar tu productividad. Juan Lima dice el gallo borracho qué título más curioso por supuesto que sí chicos y chicas ya lo saben el club de la mente es el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos aprendidos ¿por qué? por dos razones primero aunque trabajamos con nuestros cuerpos son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios y la segunda razón es porque quiero inspirarte e inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr todos sus sueños el día de mañana en el club de la mente voy a estar hablando de mi libro el gallo borracho ese es el título del libro realmente como lo han mencionado un super título así que se va a hacer muy popular este libro y lo que habla este libro a grandes rasgos es cómo convertirse en el genio número uno de las ventas cómo vender directamente al subconsciente de tus clientes ya mañana te voy a contar qué significa el gallo borracho de dónde surge esta historia y cómo puedes utilizarlo para vender mucho más para generar más ingresos para ser más atractivo para lanzar ofertas a un mercado en tu empresa como persona individual como empresario en otras palabras qué es lo que quiere la gente si tú quieres saber qué es lo que quieren las masas entonces prepárate que dice Oscar que vendes el libro cuánto vale este libro no es mío del que hablé hoy yo hablo de un libro todos los días distinto pero bueno chicos chicas un abrazo para todos ustedes saludos qué bueno que estén por aquí conectados si mañana están para ver el club de la mente ya saben que voy a hablar de mi libro el gallo borracho así que déjame tu hashtag el gallo borracho y mañana te veo mientras tanto muchísimas gracias déjame corazoncitos déjame likes comparte deja más comentarios para que podamos llegar a esta gran meta que es mil libros en mil días la comunidad más grande de super logradores hispanos del mundo nos vemos en un próximo episodio mi nombre es Gabriel Blanco y esto es el club de la mente